para que nosotros seamos los que autorizamos por la experiencia, o será prudente contratar gente o especializar gente dentro de la dirección de asuntos laborales para que haga lo que ya estamos haciendo nosotros, cosas así que nos estamos poniendo de acuerdo. Ahora, quiero algo también novedoso, sigue diciendo el 620, lo dispuesto en este artículo será aplicable durante la conciliación, el arbitraje, la huelga o el procedimiento en el caso de convención colectiva fracasada, o sea, también no debemos de olvidar que lo es para los casos de huelga y las convenciones colectivas fracasadas. Sigue diciendo el último inciso, el 540, la protección de fueros, quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumento colectivo de trabajo. Ojo, no es entonces números clausos, pareciera que la reforma nos deja números apertos, cualquier otro fuero. ¿Cómo puedo obtener yo un fuero? Lo puedo obtener mediante diferentes medidas. Primero, porque yo lo obtenga mediante una convención colectiva, vía reglamento. Podría ser que yo lo obtenga también, como lo ha dicho ya la Sala Constitucional, recuerden los votos 1573 del 2008 y el 18356 del 2009, donde vino a eliminar a declarar inconstitucional aquellos despidos que se dan con ocasión de una persona que estaba incapacitada. Ok, ahí hubo un fuero, lo que no significa que una persona que está incapacitada no pueda ser despedida, no dijo eso la Sala, sino es despedirla por como lo estábamos nosotros propiciando desde 1943, si estaba tres meses, más de tres meses incapacitada, se podía despedir a esa persona, porque así lo decía el Código de Trabajo y lo estipulaba el reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que era lo que hacían en la práctica mis compañeros, que incluso para poder jugar con los términos, para que no se dieran esos tres meses, a veces iban hasta en silla de ruedas, para poder, que decir, no, ya vine al Ministerio de Trabajo, ok, va a correr los tres meses. Cuestiones ilógicas que resultaban para nuestros tiempos, tal vez no para 1943. Algo también dentro de este tema que podríamos conseguir, bueno, lo vemos por instrumentos, por lo que ha dicho la Sala Constitucional o también lo deja abierto para cualquier otra ley que se quiera en el futuro promulgar. Ahora, vean una contradicción, yo no sé si a ustedes les parece que es contradicción o soy yo, lo he leído diez veces y lo entiendo igual, pero no sé si ustedes la han detectado y cómo la tenemos que solucionar o cómo la vamos a solucionar. Vean que el 541, hablamos del 540, el 541 no obstante, dice las personas indicadas en el artículo anterior, o sea, este presupuesto, todas estas sobre la protección de fueros, las personas indicadas en el artículo anterior tendrán derecho a un debido proceso, perfecto, previo al despido, perfecto, el cual se regirá por las siguientes disposiciones, entonces dice que tratándose de mujeres en estado de embarazo es la inspección de trabajo, que tratándose de menores, hostigamiento sexual es la inspección de trabajo y da algunos presupuestos, pero me llamó la atención el C, dice, el debido proceso de las personas indicadas en el inciso 7 del artículo anterior, o sea, lo que tiene que ver con las personas indicadas en el 620, el 620 habíamos dicho que era este presupuesto del momento en donde está el pliego de peticiones, el órgano que tiene que autorizar es el que está viendo el conflicto, el arbitraje o la conciliación, dice, el debido proceso de las personas indicadas en el inciso 7 del artículo anterior deberá gestionarse ante el juzgado de trabajo respectivo, juzgado de trabajo, pero entonces, ¿qué es esto? A partir del momento a que se refiere este artículo, toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada por el órgano que conoce el conflicto, o es la sede judicial, o es esto, pareciera que hay una contradicción, yo creo, yo creo, para como armonizar, bueno, eso ya le corresponderá a la jurisprudencia, a la doctrina, definirse hay o no contradicción, o cuál es la vía correspondiente, yo creo, y armonizando esta disposición del artículo del 541, inciso C, yo creo que eso se refiere más bien a que cuando en el momento, por ejemplo, yo me voy como funcionario público, yo no puedo hacer huelga, me voy, digamos que estoy dentro de los presupuestos que no puedo hacer huelga, me voy dentro del arbitraje sector público, y tengo que irme a un arbitraje jurídico, solo a los tribunales de yure, como ya lo dijo el 62, 92 y 93, de la sala constitucional, en ese caso, entonces yo creo que ahí sí, tendría razón de ser, para no excluir uno del otro, eso ustedes reícenlo con calma, como les digo, les dejo las presentaciones, para ver si hay o no contradicción, o cómo se puede, a nivel doctrinario y jurisprudencial, rescatar de tal forma que no se elimine ninguno de los dos, eso por un lado. Ahora, ¿cuánto me queda? Bueno, este Irving lo va a explicar muy bien, mejor que yo, yo les dejé este proceso sumario de los fueros laborales, a lo sumo, en fueros laborales estamos hablando de un mes, si acaso a los cálculos que yo saqué, para poder uno ser restituido dentro del trabajo, o protegido mediante una sentencia judicial, esa es la esperanza que tenemos. Ahora, ¿qué pasó o qué pasa dentro de la sede administrativa? Vean algo que les traigo hasta el año pasado, en cuanto nosotros como inspección, que somos protectoras también en la sede administrativa, de estos fueros, hemos podido ver que las protecciones van siempre en avanzada, o sea, cada vez llega más gente a solicitud de la protección. Vean hostigamiento laboral, se ha disparado, donde dicen, estoy siendo discriminado por hostigamiento laboral, vean, 2012, 86, 2016, 188, como que la gente ya tiene más conciencia. Vean persecución sindical, bueno, ahí ha bajado, se ha mantenido, cuando han despedido, por ejemplo, vean la discriminación, discriminación, discapacidad, género, por enfermedad, VIH. Vean, uno nos llegó en el 2012, y ya el año pasado teníamos 23, que como no tenemos, o no teníamos, dentro de la legislación, un medio eficaz, para inmediatamente, que me protegieran, como que los trabajadores, optan por ir a la sede administrativa, porque como lo explicó Rodrigo Acuña, en la primera exposición, el director de inspección, nosotros en la inspección, si bien somos pocos funcionarios, 100 inspectores de trabajo, para todo el país, 2 millones 300, más o menos, sector público, sector privado de trabajadores, imagínense que el 85% de las veces que vamos, cuando vamos el plazo, el plazo de prevención, el 85% deshace, la contravención a la ley, y logramos, por ejemplo, que la mujer, vuelva a trabajar, en un plazo de un día, dos días, yo creo que por eso, se ha disparado, pero, pregunto, con este nuevo procedimiento, que ya lo va a explicar Irving, como amparo laboral, no sé hasta qué punto, nosotros como inspección, vamos a seguir manteniéndonos, o si las personas, van a optar mejor, más que van a tener defensa pública, y acuérdense que independientemente, del aspecto económico, vamos a tener, cuando hay discriminación, posibilidades de contar con un abogado, con independencia de lo económico, en discriminación, o en menores de edad, o mujeres, que van para el PANI, si el Ministerio de Trabajo, va a tener siempre, el mismo impacto, o no, eso, solo el tiempo lo dirá, algunas conclusiones previas, conclusiones que, que por ahí me saqué, a ver qué les parece, bueno, el concepto, siempre, cuando estamos hablando de un fuero, debe haber algo diferenciado, una protección, por eso existe, siento que a partir de la reforma procesal laboral, algunos cambios referentes a los fueros, se van a dar procedimientos céleres, especiales, con influencia, o con antecedentes, y en estos casos, vean que les mencioné, durante esta exposición, como seis, votos de la sala constitucional, es que, lo que vino a hacer, el legislador, durante los casi 15 años, que estuvo en discusión, fue, tomar, lo que nos estaba diciendo, la sala constitucional, e incluirlos, dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito administrativo, pareciera, bueno, algo novedoso, dentro del 541, inciso B, es que, ahora la inspección, entonces nos van a tener que pedir permiso, cuando se trata de dirigencias sindicales, igual que, las mujeres en estado de embarazo, y los otros fueros, yo nunca entendí, por qué, se hacía esa diferencia, nunca he entendido, más que incluso, estamos ratificando, los convenios 87, 98, 135, la recomendación 143, de la OIT, yo creo, que con esta, con esto, nosotros como costarricenses, ganamos, cuando tengamos que ir a la OIT, porque era, siempre nos llamaba, la atención, ojalá en las orejas, Costa Rica, qué pasa con esto, bueno, ya podemos decirle, a la OIT, ya cambiamos la legislación, y hay una protección administrativa, previo a un despido, revisen ustedes, si hay o no, o es que me parece a mí, una aparente, aparente diferencias, entre el 620 y el 541, inciso C, en referencia, al presupuesto, de los órganos, conciliadores, y de arbitraje, en el momento del pliego, de las peticiones, y los que les decía al final, vamos a ver, sólo la historia nos deparará, si la curva ascendente, que hemos mantenido, dentro del Ministerio de Trabajo, va a seguir, en alzada, o si más bien, con este procedimiento nuevo, va a bajar, en este ámbito, del aspecto, de los fueros de protección, y finalmente, el tipo de amparo laboral, como lo llama, doña Julia, o de tutela, de derechos fundamentales, de los trabajadores, considero, que vienen a potenciar, la vigencia plena, no sólo como derecho, del trabajador, sino como persona, de cara con lo establecido, constitucionalmente, de conformidad, con lo que ya ha dictado, la sala constitucional, en estos casos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, don Erick, y continuamos, con don Irving, Vargas Rodríguez, letrado, de la sala, juez de trabajo, y profesor, de la maestría, de derecho, del trabajo, y seguridad social, de la UNED. Continuamos, con usted, gracias. Bueno, muy buenos días, a todos, y a todos, letrado, de la sala segunda, cuatro salas, olvidé de indicar, la sala segunda, bueno, primero que todo, expresar que, es un gran privilegio, y un gran honor, hoy compartir, con ustedes, en ese congreso, don Luis Fernando, que ha sido dedicado, a ese congreso, muy buenos días, compañero Don Olaso, y Fabricio, compañeros, del Poder Judicial, doña Fabiola, muchas gracias, por la invitación, estoy totalmente seguro, que tu hija entiende, ese sacrificio, y eso es un ejemplo, para ella también, don Carlos Zulate, profesor de la universidad, un saludo cordial, y creo que me le senté a la par, y no lo reconocí, seguramente por los nervios, ¿verdad, don Carlos? Y, también saludo cordial, a don Eugenio Solano, que está por acá, que nos acompaña, compañeros y compañeras, don Eric, de la mesa, doña Linette, muchísimas gracias, bueno, voy a empezar, con una aclaración, que creo que es importante, porque yo, yo me limité, inicialmente, a explicar, el tema, del procedimiento sumarísimo, el cual, dicho sea de paso, lo vamos a, a ver, ojalá no dé tiempo de vernos, eso sería como un tema, para, para poder analizarlo, como por lo menos, un par de días, ¿verdad? Porque, los paraígmas, las incógnitas, y las interpretaciones, con respecto a este procedimiento, podrían ser muchos, pero vamos a tratar, en 20 minutos, si no me sacan la tarjeta amarilla o roja, para eso que lo podemos abarcar, pero antes de tiempo, quisiera, primero pedirle disculpas, pero quiero leer, el artículo 540, para aclarar una situación, voy a leerlo, porque en la presentación, no lo incluí, dice, el artículo 540, de la reforma, las personas trabajadoras, tanto del sector público, como del privado, que en virtud, de un fuero especial, gocen de estabilidad, en su empleo, o de procedimientos especiales, para ser, afectados, podrán impugnar, en la vía sumarísima, prevista, en esta sección, con motivo, del despido, o de cualquier, otra medida, disciplinaria, o discriminatoria, la violación, de fueros especiales, de fueros, perdón, especiales, de protección, de procedimientos, a que tienen derecho, formalidades, u autorizaciones especiales, previstas, y después, viene una lista, taxa, bueno, una lista taxativa, y luego, un último párrafo, apertos, para mi concepto, de quienes, son las personas, trabajadoras, tanto del sector público, como del sector privado, que eventualmente, ante lo que ya, dice la norma, podrán acudir, al proceso sumarísimo, y bueno, el último párrafo dice, también podrán, impugnarse, en la vía sumarísima, prevista, en esta sección, los casos, de discriminación, por cualquier causa, en contra, de los trabajadores, o trabajadoras, que tengan, lugar en el trabajo, o con ocasión, de él, ya después, ustedes verán la lista, bueno, yo sé que ya la han estudiado, muchísimo, pero lo cierto, el caso, es que, este proceso sumarísimo, que vamos a tratar, de ver en 20 minutos, se refiere, precisamente, a las personas, o a los casos, que serían indicados, en el artículo 540, y la lista, que viene ahí, y ese párrafo, también, que viene, el último párrafo, importante, aquí, hay algo, que previamente, debo también, de aclarar, como bien, lo refirió, don Eric, este procedimiento, sumarísimo, bueno, llamado, por algunos y algunas, como el amparo laboral, sin duda alguna, tenemos que tener claro, que lo que se van a tutelar, son derechos fundamentales, de las personas trabajadoras, y ante ese panorama, los jueces, o las juezas, que van a tramitar, este procedimiento, sumario, tendrán que tener claro, un interés, este interés fundamental, de la persona trabajadora, es decir, tener claro, que quien llegue, a la vía judicial, en este caso, sumarísima, va a llegar, para que se le proteja, ese derecho fundamental, entonces, aunque, tenemos claro, que la puesta en marcha, de la reforma por esa laboral, rompe paradigmas, y trae otros paradigmas nuevos, como diría don Carlos Zulate, ¿verdad?, que nos enseñó en la universidad, lo cierto del caso, es que, el juez, o la persona, que interprete la norma, tendrá que interpretar, esa norma, al momento, de llevar, en desarrollo, el procedimiento, sumarísimo, esta tutela, especial, y fundamental, de los derechos, de las personas trabajadoras, eso es importante, que quede claro, tiene que quedar claro, porque si no, el juez, o la jueza, cuando se le presenten, las diferentes solicitudes, que veremos que así se llama, no va a tener, como muy clara la cosa, y más bien, va a ser aquello, un enredo para la persona, ¿me explico?, eso es importante, ese es el principio, el cual debe partir, la competencia del juzgado, veamos, dice el 545, y el 546, que, la competencia del juzgado, se limitará, para estimar la pretensión, de tutela, que así se le llama, así lo llama la norma, a la comprobación, del quebranto, de la protección, el procedimiento, o los aspectos formales, garantizados, por el fuero, es decir, se va a limitar, la competencia, no vamos a entrar a la línea, a revisar una situación de fondo, de la situación jurídica, ni va a ser un procedimiento, declarativo derecho, para la persona trabajadora, es única y exclusivamente, para revisar, el cumplimiento, o no, de lo que regula la norma, en el 540, y de quienes, lo regula, que es el 541, ojo aquí, cuando se presenta, alguna pretensión, de tutela correspondiente, a este procedimiento, de forma acumulada, con otra, u otras, cuyo trámite, deba realizarse, en una vía ordinaria, será desacumulada, y tramitada, según lo previsto, en esa sección, sin perjuicio, del curso, de las otras pretensiones, eso es muy importante, porque bueno, sabemos que todos, nuestros compañeros judiciales, revisan con detalle, con cuidado, la presentación, del proceso, sea cual sea, y partimos, de esa premisa, que así es, verdad, ese es el ideal, pero, tratándose de un amparo, laboral, como lo hemos llamado, si podría definirse, de esa manera, el cuidado debe ser mayor, más sigiloso, más dedicado, no a la carrera, y en eso, quiero llamar la atención, en el sentido, de que, debemos, por decirlo así, poneros, malas pilas, porque estamos tratando, de la tutela, de derechos fundamentales, y que vamos a tramitar, en la jurisdicción, laboral, vamos a seguir entonces, perdón, tal vez nada más acá, para aclarar, que cuando se, si por algo por ver razón, el abogado o la abogada, lo que presenta, es un proceso ordinario, pero, la persona que recibe el documento, se da cuenta, que no es un proceso ordinario, sino, que la pretensión, que se está buscando, es atacar, los presupuestos, del 540, entonces, debe tramitarse, mediante la vía sumarísima, aquí, vamos a tener que tener, un mayor cuidado, en los juzgados, a la hora de tramitar, los procesos, para revisar, las pretensiones, bueno, aquí tenemos que, tomar en cuenta, varias cosas, verdad, en el tema, de la tramitación, y tal vez aquí, importante también, para los compañeros, colegas, litigantes, los y las litigantes, verdad, a la manera, al momento de titular, el escrito, o al momento de pedir, porque si lo, si lo presenta como un ordinario, bueno, ahí tenemos un problema de entrada, entonces, también esto es importante, verdad, este es un barco que, tenemos que dejar al parejo, todas y todos, si lo que usted pretende es, en la vía sumarísima, atacar, lo que hemos dicho, el 540, no presenta un ordinario, verdad, es decir, la norma lo da, para presentar un proceso sumarísimo, entonces, si el abogado litigante, o la abogada litigante, presenta un proceso ordinario, de imposiblemente, le pone proceso ordinario, pero la pretensión, es de un proceso sumarísimo, ahí tenemos un problema, entonces, por ahí también, hay que tener cuidado con esto, si presenta un ordinario, y el juez, o la jueza, se da cuenta, que la pretensión, es de un proceso sumarísimo, entonces, tenemos que separarlo, y tenemos que darle, la tramitación, de un proceso sumarísimo, para, en este caso, resguardar, verdad, el derecho fundamental, que se pretende tutelar, a través de esta vía sumarísima, ok, vamos a ir entonces, a la siguiente, vamos a ver, la tutela, una vez otorgada, en sentencia firme, producirá la conclusión, del proceso ordinario, cuando se produzca, una falta de interés, en este supuesto, se dará, se dará por concluido, el proceso total, o parcialmente, según proceda, sin sanción de cosas, cuando se presenta, como un proceso ordinario, y hay que separarlo, y finaliza, el proceso sumarísimo, entonces, bueno, una vez terminado, el proceso sumarísimo, el proceso ordinario, deja de ser, si esa es la pretensión, del proceso ordinario, entonces, bueno, tendríamos que dar, finalizada en este caso, por falta de interés, esa competencia, tendría que revisar, el juez, o la jueza, al inicio, vamos a ir entonces, propiamente, al procedimiento, yo lo separé, como en cinco puntos, vamos a ir, el 542, dice, que lo que debe presentarse, es una solicitud, de tutela, ojo, no es una demanda, tiene todas las características, de la demanda, pero se llama, solicitud de tutela, así lo quiso, titular, por decirlo de alguna manera, el legislador, esto nos dice a nosotros, que ya de por sí, el legislador, desde el principio, nos llama, a que tengamos en la mente, que este procedimiento, no es la demanda, del procedimiento ordinario, aunque ahora vamos a ver, una situación interesante, con el tema de los requisitos, con la misibilidad, y el archivo, en este caso, pero lo cierto del caso, es que es una solicitud, de tutela, ante el juzgado, de trabajo competente, se presenta, mientras que subsistan, las medidas, o los efectos, que provocan, la violación, contra el cual, se reclama, la aplicación, de tutela, por violación, del debido proceso, en el caso de despido, se regirá, por el plazo, de prescripción, de seis meses, ojo aquí, esa prescripción, de los seis meses, no tiene que, nada que ver, con la prescripción, del año, para la solicitud, de pretensiones laborales, lo que está diciendo, es que, prescriben, el seis meses, cuando se está, en esa situación, para presentar, en la vía sumarísima, esta solicitud, de tutela, eso es importante, para que no hayan confusiones, la firma, del solicitante, no requiere, ser autenticada, por la, por la, de un profesional, o una profesional, en derecho, si la persona, interesada, presenta, personalmente, el respectivo, el libro, pero si fuera necesario, y va a tener audiencia, debe contarse, con patrocinio, letrado, vamos a ver, cómo se come esto, si el documento, lo presenta, la persona, no tiene que ir autenticada, por un abogado, si lo presenta, si se presenta, el despacho, pero, vamos a ver después, que si hay audiencia oral, para la recepción de pruebas, no solamente documental, sino, otro tipo de pruebas, verdad, las que ha hablado ahora, compañero Jorge Olaso, entonces, obligatoriamente, verdad, cuando se está, en este caso, el 453, y el 454, obligatoriamente, la defensa pública, tendrá que dar acompañamiento, en todos los casos, en todos los casos, porque en el 453, dice la excepción, que tratándose de casos, de discriminación, verdad, en este caso, no se aplica la limitación, de los dos salarios base, que al día de hoy, son 926 mil 800 colones, que tratándose de casos, de discriminación, la defensa pública, debe dar acompañamiento, entonces, en estos casos, en audiencia oral, la defensa pública, tendrá obligatoriamente, que dar acompañamiento, la petición, deberá cumplir, en lo pertinente, los requisitos señalados, para la demanda, salvo el que se refiera, al agotamiento, a la vía administrativa, incluir el nombre, de la persona, institución, el órgano, el departamento, la oficina, que se atribuye la arbitraría, aquí hay un tema interesante, en las normas, del procedimiento sumarísimo, no explique al legislador, bueno, qué pasa, si no cumple con esos requisitos, del 495, que son los requisitos, de la demanda ordinaria, qué pasa, bueno, primero que tiene que cumplir, con todos los requisitos, y después, si no los cumple, se declara inadmisible, y se archiva, la solicitud de tutela, ¿puedo volver a presentarlo? Sí, claro, por supuesto, pero bueno, eso podría, atrasar el tema, en el caso de discriminación, del artículo 409, además, de los requisitos, del 495, también debe, de describir, el sustento fáctico, en cuanto a esa discriminación, es un requisito más, tratándose, en el caso, de discriminación, como un punto número 2, entonces, vamos a entrar, a la resolución, de traslado, de la solicitud de tutela, 543, es el artículo, que lo regula, el juzgado, sustanciará, el procedimiento, sin pérdida, de tiempo, pérdida, de tiempo, es como para ayer, ¿verdad? es decir, el juez o la jueza, tendrá como que madrugar, inclusive, es decir, es una cosa así, como rápida, veloz, no pierde a tiempo, en otras cosas, deje todo lo que tenga a la par, incluso dice la norma, posponiendo cualquier asunto, de diversa naturaleza, que se tramite en el despacho, es decir, deje todo votado, y tramite esto, eso es lo que dice el legislador, eso es lo que quiso, eso es lo que dice la norma, tiene que darle prioridad, es un derecho fundamental, dice que esta resolución, deberá dictarse en el máximo, de 24 horas, puede, el procedimiento sumarísimo, lo veremos, durará un poquito más de un mes, yo quisiera que fuera menos, don Erick decía que un mes, pero es un poquito más de un mes, porque aquí ya llevamos un día, y vamos a ver que entonces, va a ser después de un mes, en algunos casos, en 24 horas, debe dictarse la resolución, si no se cumple con los requisitos, se pide que se subsanen, claro que puede pedirse, no establece el procedimiento, el código no establece un plazo, pero bueno, podremos aplicarlo a las mismas 24 horas, verdad, si el juez o la jueza, está obligado, a dictar la resolución en 24 horas, bueno, le pedimos que se subsane en 24 horas, para darle trámite, y no declarar inamisible, de prima fácil, verdad, contenido de la resolución, aquí, tenemos que hacer una división necesariamente, porque hablamos del sector privado, y el sector público, el 543, dice que tratándose del sector público, solicitará informe a la persona, a quien en funciones, de dirección o administración, en los términos del artículo 5, el código de trabajo, se le atribuye la conducta ilegal, es decir, aquellos que el código define, como parte empleadora, será un informe detallado, acerca de los hechos, que motivan la acción, el cual deberá rendirse, bajo juramento, dentro de los cinco días, y ahí llevamos un día, más otros seis, verdad, y si pide, se subsane, digamos siete días, siguiente, es la notificación, acompañado, y copia los documentos, que sean de interés de la parte, si la solicitud versa, sobre aplicación de tutela, por violación, al debido proceso, el empleador, o la parte empleadora, debe de presentar, copia certificada, del expediente correspondiente, del mismo plazo, sin costo, para la parte demandante, verdad, es decir, dentro de los cinco días, se advertirá, que la notificación, surte efecto, emplazamiento, para la parte empleadora, y que esa puede hacer, valer sus derechos, en el proceso, dentro del plazo indicado, por medio de su representante, legítimo, sector público, en el mismo 543, solicitará informe, a la institución, la autoridad, o los órganos públicos, o a la persona, accionar un informe, detallado acerca de los hechos, que motiva la acción, el cual deberá rendirse, o al juramento, dentro de los cinco días, siguientes, es decir, el mismo plazo, para la empresa privada, por supuesto, dice que cuando la acción, verse sobre actos, de las administraciones públicas, hay que traer a la Procuraduría, verdad, al proceso, aunque, no se solicite, es decir, de oficio, siempre igual, dentro de los cinco días, eso, todo dentro de la misma resolución, sin duda alguna. Deberá presentar también, los documentos, que sean de interés, para la parte, una copia certificada, del expediente administrativo, o el cual, del debido proceso, cuando solicitó, versa, sobre aplicación de la tutela, por violación, del debido proceso, es una obligación procesal, y lo vamos a ver después, por qué. Este es un tema, interesantísimo, que es, la medida cautelar, de la que hablaba, anteriormente, Erick. La norma, el 543, le da, por decirlo de alguna manera, un poder, muy importante, al juez, o a la jueza, actuaciones, o los resultados lesivos, lo que uno, tal vez, podría entender, cuando, se está, en alguno, de los presupuestos, del 540, y se quiere, evitar un daño, irreparable, para la persona, trabajadora. Entonces, dentro, del proceso, sumarísimo, el abogado, o la abogada, ya me sacaron, tarjeta amarilla, aquí, el abogado, o la abogada, dice, la misma resolución, se podrá disponer, la suspensión, de los efectos, del acto, y la parte accionante, que hará repuesta, profesionalmente, a su situación, previa, al acto impugnado, esa medida, se ejecutará, de inmediato, sin necesidad de garantía, es decir, eso es una medida cautelar, rapidísima, es decir, solicitar la medida cautelar, inmediatamente, dice, si, de los autos, se desprende, el juez o la jueza, suspende inmediatamente, el acto, y lo restituye, en el puesto, a la persona, a la persona trabajadora, para evitar, ¿qué? un daño irreparable, dice, que se ejecuta, de inmediato, pero, aquí hay una situación, importante, esa medida cautelar, que no la define, así la norma, pero es una medida cautelar, se puede revisar, se puede modificar, a instancia, de parte accionada, hecha, mediante la interposición, en este caso, el recurso de revocatoria, que no lo dice tampoco, el 543, pero ese sería el recurso, porque ese es un auto, debidamente fundado, entonces, cabría el recurso de revocatoria, y el de apelación, el 583, inciso 10, por razones de conveniencia, o interés público, porque, valorada la situación, de forma provisional, se estime que existen, evidencias excluyentes, discriminación, sin perjuicio, de lo que se resuelva, sobre el fondo, eso es lo que tendría que tomar, el juez, para resolver, o la jueza, porque el de apelación, no lo dice la norma, pero como es una medida cautelar, y de acuerdo con el 583, inciso 10, cuando se rechace, o se deniegue, o se modifique una medida cautelar, tiene el recurso de apelación, ¿ante quién? Ante el tribunal de apelaciones, ¿verdad? Este, específicamente ese tema, la medida cautelar, es muy importante tenerlo claro, notificaciones, dice que medios autorizados por la ley, la propia parte interesada, siempre que lo haga, con el respaldo de la autoridad administrativa, del Ministerio de Trabajo, y Seguridad Social o de la Policía, la que tendrá la obligación, de asistirla de forma inmediata, sin costo alguno, y dejar constancia de su intervención, los juzgados de trabajo también, obviamente a través de sus, funcionarios y funcionales judiciales, un punto tres, ¿qué pasa cuando no hay oposición? Cuando no hay oposición, es decir, cuando se solicitó el informe, a la empresa privada, o a la administración pública, y no presentó nada, ¿verdad? Dice, no se aporta el informe en tiempo señalado, y no se produce oposición de la parte demandada, ¿qué sucede? O no se aporta la certificación del expediente, el debido proceso, cuando fuese necesario, se declara con lugar la acción, ¿verdad? Es una sanción procesal, porque la parte demandada no presentó, ni el informe, ni tampoco se apersonó, no presentó nada, hay una sanción procesal, bueno, declarar con lugar, ¿qué declara con lugar? La tutela que se pidió, dentro del proceso sumarísimo. Si el caso, de acuerdo con los autos, no amerita una solución diferente, ojo aquí, eso es importante, ¿verdad? Si en el expediente hay, prueba, que la parte solicitante, ¿verdad? Siguiendo con el ejemplo de solicitud de tutela, vea, por todo documentos que se contraí, si más bien no hay que acoger la tutela, pues entonces el mérito de los autos, tendría que decir, al mérito de los autos, que se declara sin lugar, ¿verdad? En este caso, la tutela. Deberá dictarse, dentro de los cinco días siguientes, entonces ya tenemos, ¿cuántos tenemos contando? Ok, no tenemos más, ¿verdad? 22, ok, tenemos 22. Deberá dictarse, dentro de los cinco días siguientes, entonces ya, vamos contando con más días ahí. Con oposición, ¿qué pasa cuando hay oposición? En el 544, se rinde el informe, y se pone por tres días, en conocimiento a la parte, en este caso, a la parte promovente, ahí hay que sumarle tres días más. En caso de evacuar prueba, no documental, testimonial, y todas las demás pruebas, que se pueden admitir en este proceso, ¿cuáles? Las que la parte ofrezca, las partes ofrezcan, y el juez o jueza considere, que es necesaria, para resolver el tema. Aquí, siempre partiendo del principio inicial, es un proceso sumarísimo, eso no lo podemos convertir en un proceso ordinario, porque estamos tutelando un derecho fundamental. Entonces, ojo aquí a los compañeros y a las compañeras, ¿verdad? Es decir, yo puedo ofrecer toda la prueba que quiera, pero el juez deberá valorar, o la jueza deberá valorar, ¿verdad? Y dentro de un mes, deberá de, en este caso, señalar audiencia oral. Entonces, ya no tenemos solo un mes, ya tenemos más. Cuando sea necesario, señalar audiencia oral, que estoy casi seguro, que en la mayoría se van a hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a contar un mes más ahí. Recibía las pruebas, el juez o la jueza, deliberará, y traerá la parte expositiva, de inmediato, de forma oral, debiendo señalar, hora y fecha, dentro de los cinco días, hay que sumar esos cinco días más, ¿verdad? Para incorporar el fallo integral, eso en concordancia con el artículo 518, inciso 4, del mismo código. Esto no lo dice el 544, pero hay que aplicar la norma, para el dictado del fallo, ¿verdad? Un cuarto punto, sentencia favorable, y ya casi termina. Se decretará la nulidad que corresponda, cuando hay sentencia favorable, se decreta la nulidad que corresponda, es decir, la de la tutela pedida, pedida en este caso, y se le repondrá, a la situación jurídica anterior, situación previa al acto, que dio origen, en este caso, a la nulidad, a la afectación, a la afectación del derecho fundamental, y se condenará, la parte empleadora, a pagar los daños, y perjuicios causados. Dice que también, si los efectos del acto, no se hubieran suspendido, se ordenará, la respectiva reinstalación, con el pago, de los salarios caídos, porque ya recordamos, que si se acoge la medida cautelar, ¿verdad? La persona se reinstala de una vez, y en el fondo se resuelve, entonces obviamente, no hay que pagar, en este caso, salarios caídos, ni ordenar la reinstalación, ¿por qué? Porque ya se ha reinstalado previamente, de manera cautelar, ¿verdad? La sentencia estimatoria, en esos casos, no prejuzga, el contenido sustancial, o material, de la conducta del demandado, cuando la tutela, se refiere únicamente, a derechos, sobre un procedimiento, requisito, formalidad, ¿qué significa eso? Esto obviamente, no es un proceso, declarativo de derecho, ¿verdad? Es un proceso sumarísimo, que tiene una tutela especial, y un derecho fundamental, de los derechos, de la persona trabajadora, entonces no prejuzga, el contenido sustancial, de la relación laboral, aquí no vamos a revisar, preaviso, ni cesantía, ni nada de eso, sólo la situación, en este caso, que pretende ampararse, a través de esa solicitud, de tutela. Punto 5, sentencia no favorable, si la acción se desestima, y los efectos del acto, hubieran sido detenidos, su ejecución, podrá llevarse a cabo, una vez firme, el pronunciamiento, denegatorio, sin necesidad, de ninguna autorización, expresa en ese sentido. Vamos a ver, les voy a dar el ejemplo, que me dieron a mí, para entender, cómo se come esto. Una mujer, en estado de embarazo, viene, presenta la solicitud de tutela, y dice, que fue despedida, sin haberse cumplido, el trámite, ante, el Ministerio de Trabajo, y que por lo tanto, ese despido, es discriminatorio. Viene, presenta la tutela, y se logra demostrar, en ese proceso sumarísimo, verdad, que efectivamente, la parte empleadora, cumplió, con todos los trámites, ante el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, le dijo, sí, efectivamente, la persona vino, la parte empleadora vino, cumplió, con todo el procedimiento, y se acreditó, que había una falta grave, para el despido, y el Ministerio de Trabajo, autorizó, ese despido. ¿Qué hay que ejecutar? De ahí el despido. ¿Cuándo? De manera inmediata, sin necesidad expresa, en ninguna, autorización previa. Ese es el ejemplo, que a mí me queda más claro, para poder explicar ese párrafo. Entonces, si se tuteló, en específico algo, en este caso, un despido, como en el caso de la mujer, estaba en embarazo, y se logró demostrar, que se cumplió con todo, entonces, procede con el despido. Se ejecuta. Ya voy a terminar. Recursos. ¿Cuál es el recurso, que tiene la resolución, o la sentencia final, de ese proceso sumarísimo? Dice, vamos a tener mucho trabajo, en la sala, muchísimo. Estamos viendo, así pedimos como 50 letrados más, pero no creo que nos den plata, para eso. De acuerdo con la reforma, dice el artículo 55, que es reformado, dice que cabe el recurso, de casación, ante la sala, segunda, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Eso es lo que cabe, el recurso de casación, ante la sala. Esta foto, hay que ir a género, porque hay igual hombres y mujeres, es más, incluso hay más una mujer, por aquí he hecho. Yo quisiera, ojalá, como a manera de reflexión, que cuando terminemos, si está en vigencia, la reforma por esa laboral, todas y todos terminemos así, sonriendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Irving, les voy a dar un minuto a cada uno de ustedes, para que den unas pequeñas conclusiones, un minuto solamente. Muchas gracias, muchas gracias. Algo que me quedó en el tintero, que se me olvidó decirles, pongamos atención en algo, el 543, dentro de la parte de procedimientos, viene como novedad, a decir que cuando yo le contesto, yo abogado del sector privado, sí, sector privado, o yo abogado del sector público, tengo que hacerle la contestación, ¿a quién lo están acusando? Dice que, por eso tenemos que tener cuidado nosotros como asesores, y aquí está la doctora Erika Hernández, a ver si estoy equivocado Erika en esto, en materia penal, dice que eso que yo estoy contestando es, bajo juramento, ¿qué significa ello? Que más de uno, podría ser muy vivillo por ahí, que todo sabe que está mintiendo, o se logra demostrar que está mintiendo Erika, y podría irme yo a la sede penal, tal vez acusar con base en el 318 por perjurio, o sea, algo laboral, podría bajo fe juramento, que tengo que dar, porque así lo dice la ley, podría llevarme y decir, no, usted mintió al juez, ok, lo llevo a la vía penal, incluso para sacarse el clavo, en muchos casos, entonces pongan atención en eso, si yo estoy contestando, no puedo omitir, no puedo mentir, y decirle a nuestros jerarcas, si yo soy abogado de una institución pública, mire que aquí usted está, no contestando como ahorita, la contestación de una demanda, no, la ley le dice que está bajo juramento, a contrario, censo también los abogados que contesten en el sector privado, estamos contestando bajo juramento, tengamos en cuenta eso. Don Irby. Bueno, muchísimas gracias, más que conclusiones, mi correo electrónico es, ivargasr475, arroba gmail.com, podríamos ahí conversar, mientras que no me pregunten, por algún expediente en trámite, podríamos conversar ahí todos los demás temas, menos en la sala segunda, verdad, por supuesto, ivargasr475, arroba gmail.com, y podríamos conversar sobre dudas, sobre consultas, verdad, sin duda alguna, como dije al principio, el código trae muchos paraímos nuevos, que todas y todos, entre ustedes y nosotros, iremos construyendo y aclarando, con la entrada en vigencia del código, muchísimas gracias. Bueno, gracias, antes de concluir, vamos a darle la palabra, a doña Ana Lidia Retana, para que nos haga la rifa, de dos almuerzos, que nos había prometido, luego de eso, tenemos hasta las dos, hasta la una y treinta, para regresar, para almorzar, por favor, muy puntuales, no se muevan, para que Ana Lidia pueda hacer la rifa, muchísimas gracias. Bueno, muy rápidamente, lo prometido es cumplido, voy a sacar el numerito, o le pido a alguno de los colegas, digámoslo así, no pusimos restricciones, podría ser que la persona hubiera salido ya, pero lo haríamos, porque estas fueron las personas que se inscribieron, eventualmente lo… que sea que elfiaz, ese día es uno, por favor. Gracias. 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 Gracias.